Música Nosotros no somos ningún restaurante pop-up ni un chef a domicilio. Somos un par de amigos a los que nos gusta comer, pasarlo bien y esto que nos gusta hacer de quedar a comer y tal, lo hacemos para gente, que no sean ni nuestros amigos ni nosotros, sino para más gente. Música Lo que hacemos es vamos a tu casa y yo te propongo una cocina que es la que siempre he hecho, la que siempre he querido, pero mi restaurante es tu cocina y mi sala es tu salón de casa. La experiencia exactamente es la de un restaurante, tanto como propuesta astronómica, como servicio y como comodidad a la hora de comer como comensal, pero la comodidad está en tu casa. Tú nos llamas, nosotros te explicamos unos platos, una vez planteados estos platos, más o menos decidimos el menú, siempre cuesta 45 euros, a ver si son esos platos, vamos a tu casa, tres horas antes de la cena, va Pepe, cocina todo en casa, lo servimos, limpiamos, recogemos todo y nos volvemos a ir. La cocina la definiría en la cocina de productos sobre todo, de temporada y con un toque mío personal, por supuesto, poco por mi proveniencia y por donde vivo. Yo soy de Sicilia, de Palermo, llevo casi 11 años en Barcelona y soy de hijo, bueno, mi madre es cocinera, entonces por supuesto me he traído un bagaje gastronómico siciliano seguramente, pero al final es lo que te decía, una cocina de producto, de temporada, elegir el mejor producto siempre que es posible, no diría fusión porque no me gusta parar la fusión, pero simplemente es mi toque personal, mi manera de ver la gastronomía según mis experiencias gastronómicas. ¿Puedes creer que en este huevo hay dos yermas? Toma. Nos encanta la cocina tradicional, eso no quiere decir que no probemos otras cosas, nos gusta también todo lo que evoluciona, pero a partir de esa cocina tradicional hay muchos productos que vemos en el mercado, cortes de carne, vísceras, por decirlo de alguna manera, que la gente no se atreve a comer. Oye, las mollejas están buenísimas. Con nosotros conocerás quizás cortes de carne que normalmente no se acostumbran a ver, sobre todo a cocinar, pescados diferentes que no conoces y sobre todo cómo se pueden cocinar. Yo llevo siempre un delantal para el anfitrión, si se lo quiere poner y ponerse conmigo a cocinar y a aprender, bienvenido sea, es lo que nos gusta. Contar historias, poder compartir momentos y luego tu momento gastronómico que disfrutas con tus amigos en la mesa, por supuesto. Lo que nos gusta dar son soluciones gastronómicas. Todo el que tenga algún problema gastronómico y necesita solucionarlo, con el departamento. Oye, pues muy rico, ¿eh? No, 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 no.